Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar, cuánto tiempo hice feliz. Felicidad, hoy te vuelvo a dejar, no podía vivir ya sin ti. Corazón, todo amanece y el sol tiene un raro esplendor, escucho al viento pasar, veo la luna brillar, al mismo cielo lo miro con otro color, nada de nuevo, solo que me conocí. Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar, cuánto tiempo hice desde mí. Felicidad, hoy te vuelvo a dejar, no podría vivir ya sin ti. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor, escucho al viento pasar, veo la luna brillar, al mismo cielo lo miro con otro color, nada de nuevo, solo que me conocí. Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar, felicidad. Bravo. Bravo. Bravo.